Pa' servirles mi nombre Gonzalo y mi hermano es mi brazo derecho Aquí andamos si no nos rajamos Trabajando y barriendo parejo Muchos prefieren toparse al diablo Que toparse con el macho prieto Los calibres 40 y 50 Los misiles y también bazookas Son algunas de las herramientas Que a mi gente y a mi más nos gustan Porque cualquier blindaje atraviesan Y en segundos las cuentas se ajustan Empieza la adrenalina, ahí es donde empieza, se vinieron Se vinieron señores, que carrerón Ahí, 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 ahí Lo que piso controlo Y al masca yo lo pongo a temblar Si alguien duda que me hable de frente O que le caiga pa' Culiacán Un boludo siempre tengo listo Por si se ofrece alguna emergencia Jets privados y todo mi equipo A la hora de...